Hola a todos, vamos a hacer pequeños tutoriales para ingresar a las aplicaciones, las aplicaciones que trabajamos en el segundo encuentro macroscopio, en el taller para comunicar, la idea es que ustedes se lleven un tutorial sencillo de instrucciones para dar inicio al trabajo con las aplicaciones. Vamos a arrancar desde el principio obviamente, abrimos el buscador, vamos a empezar con Genially, en el buscador de Google nos encontramos el primer resultado que nos da, accedemos y acá ustedes van a ver que ya hay producciones que están realizadas porque ya estoy con la cuenta de macroscopio, pero la idea es que vamos a salir para que justamente para empezar desde el inicio, vamos a ir directamente a registro, ustedes después una vez ya registrados la primera y única vez, siempre van a iniciar la sesión con el correo y la contraseña con que se se han registrado. El proceso es muy sencillo, ustedes van a poner un correo, una contraseña, la van a repetir, van a aceptar las condiciones, recuerden que siempre conviene números, mayúscula, minúscula, nos vamos a registrar y vamos a acceder, algunos de ustedes ya lo hicieron, recuerden que teníamos por ejemplo para educación, para definir una especie de perfil, le pusimos e-learning que es justamente todo lo que tiene que ver con la educación en línea y demás y nos vamos a dar el rol de profesor, ustedes pueden hacerlo con otras. No, gracias por ahora para que no nos dé más cosas y ya estamos trabajando en la aplicación. De todas formas vamos a salir de la cuenta en este momento simplemente para entrar a partir del inicio para mostrar digamos cómo hacemos. Volver a entrar, vamos a poner el correo y la contraseña que dimos en el registro y ahí entramos a Genialy y nos da justamente las opciones de plantilla de acuerdo al tipo de producción que queramos realizar. Desde la presentación de video, estas personas en branding que son muy del marketing y demás, infografías, infografías generalmente es una sola plantilla o dos digamos con información interactiva, igual que la imagen interactiva que son similares, el dossier de informes, la experiencia y learning, experiencias de gamificación, o sea de juegos, guías, o sea está pensado todo, no está disponible todavía, esto más tipo red social o una puede ser también en blanco. Nosotros generalmente digamos trabajamos a partir de presentaciones, pero siempre recuerden de acuerdo a la actividad que queremos realizar es que se elige el tipo de plantilla, el modelo de plantilla. Si nosotros vamos a presentaciones nos va a dar una serie de opciones de las cuales muchas, muchísimas, obviamente están las más lindas por ejemplo, están no están, mejor dicho disponibles, están para ser pagas, o sea que no nos conviene. Si uno por ejemplo filtrada solamente a partir de las gratis, acá poniendo el botoncito, ya despejamos las que están disponibles para ser usadas de forma gratuita. Y bueno, después está en lo que ustedes quieren realizar digamos y acá tienen por ejemplo un tipo de presentación este edicto siempre nos marca nos marca los elementos interactivos, nos muestra y le decimos bueno que queremos hacer la plantilla y elegimos cualquiera de estas, podemos seleccionar todas, como decir bueno, añadimos todas estas para hacer nuestra presentación y después podemos seguir añadiendo. En este momento tenemos 15 añadidas que tienen como secciones, ¿no? Por ejemplo, la portada del índice, la selección, cita, está armado, ya como una presentación de inicio a fin, gracias, totales, digamos, del final. Añadimos, van a quedar siempre las presentaciones ahí antes de tomar esa decisión, ahora ya, entramos para editar este tipo de plantilla y van a ver que tenemos las 15 en el orden que lo tiene predefinida la plantilla, pero esto claramente se puede cambiar hacia otra cosa. No vamos a trabajar porque llevaría mucho tiempo ninguna plantilla, pero sí sabemos que todo es editable, ¿sí? Todos los elementos que fueron seleccionados están editables, ¿sí? Y que siempre está la posibilidad de trabajar, ¿sí? Cambiar las letras, todo lo que tiene que ver con los tipos de fuente, si es negrita, cursiva, ¿sí? Esto queda muy bien, el tema de la sombra, ¿sí? Le da un realce, digamos, a la letra. Obviamente, todo lo que tiene que ver con viñetas y listas, el tema justificado, centrado del párrafo, el de pasar mayúscula, minúscula, bueno, todo lo que tiene disponible. Acá podemos seguir añadiendo páginas, ¿sí? Y finalmente acá las opciones de texto, título más grande, título más pequeño, texto, y después ya texto que tiene con viñeta o numerados y después formatos predefinidos de los cuales uno puede elegir cualquiera y solamente arrastrando va a llevar ahí, le va a dar una opción de título, en este caso, por ejemplo, por el tipo de plantilla que tenemos sería muy interesante darle un color claro, cosa que haga contraste, ¿sí? Justamente ahí y ahí sí vamos a poner imágenes que podemos traer a nuestra computadora que no superen los 5 MB, acá tienen elementos de tipo GIF que pueden que pueden traer. Obviamente podemos estar desde el ULR, tenemos un banco de imágenes acá como Pixabay, estas son pagas, o sea, mis imágenes no nos dan como opción libre y después recursos un montón de íconos que son para cualquier temática que queramos digamos fijar ahí y obviamente que tenemos siempre las posibilidades de, por ejemplo, ¿sí? estas ya son las posiciones en lo que es el espacio visual predefinido, ¿sí? Tenemos formas, ¿sí? Formas que después fíjense que lo que ocurre acá se pueden animar, ¿sí? Y se le puede establecer una interacción por ejemplo dando una etiqueta o ventana estas son formas muy similares más pequeñas más como decirlo minimalista de etiqueta la ventana con un poquito más de opciones ¿sí? Por ejemplo poco contenido y mucho contenido y después ya las opciones más interesantes de ir a página páginas que podemos ir recorriendo de la 4 a la 7 de la 1 a la 15 o de la 15 a la 3 digamos de cómo podemos saltar una página a otra y lo más interesante es el enlace de otra aplicación por ejemplo para construir contenido multimedia entre un Prezi un Emaze un Pout lo que sea a partir de enlaces podemos enlazar justamente aplicaciones o sitios externos un sitio que usted un simulador por ejemplo de moléculas o lo que sea que ustedes puedan traer digamos y que parta desde una imagen que tengamos en nuestra presentación Genialing a la cual le hacemos un hipervínculo hacia ese otro sitio externo bueno como siempre ustedes saben que están las posibilidades de de trabajar bueno acá va el tema de mapas ¿no? de trabajar con las plantillas tal cual están ¿sí? vamos a ver que ya están todas predefinidas uno puede justamente trabajar los textos de que acá tenemos para visualizarla acá tenemos para poner el título ¿sí? si bien se guarda ¿sí? uno puede poner un control G justamente para por si hubiera un tan muy instable electricidad por ejemplo algo de eso para guardar por si cualquier cosa pero si no tiene la función de auto guardado uno le pone el título ¿sí? y ya que habíamos asignado nuestro nuestro título después elemento bueno cualquiera ¿no? botones botones de texto marcadores ¿sí? números y letras bueno elementos interactivos acá tienen galerías de imágenes ¿sí? con algunos presets digamos ya gráficos que tiene la aplicación también para trabajar recuerden que todo es editable que con un simple delete seleccionado siempre que esté seleccionado elemento podemos deletear si hacemos doble clic sobre un texto este se va a seleccionar en azul y podemos cambiar el texto recuerden que lo podemos animar por ejemplo para que vaya de ahí abajo hacia arriba y que después tenemos posibilidad de insertar videos por ejemplo pegando aquí el enlace no solamente de YouTube sino también de video y también tenemos la posibilidad de insertar ¿sí? un código por ejemplo para embeber desde un blog para que nosotros podamos poner por ejemplo en un blog o en una aplicación de estas podemos pegar la imagen de un Prezi y ya queda digamos vinculada esa imagen en miniatura que pegamos acá ya es un hipervínculo hacia el Prezi que creamos en otra aplicación obviamente en Prezi sino en este caso se pone el código de embeber y se inserta ¿sí? o se puede despegarle el enlace ¿sí? son opciones distintas opciones digamos para trabajar para crear hipervínculos y establecer las direcciones hacia otro lugar bueno no vamos a aburrir con todas las opciones acá tienen página fondo esto después es cuestión de recorrerlo ¿sí? acá tienen justamente una especie de tutoriales y demás como para jugar un poco con la aplicación y darse cuenta digamos de cuestiones que pueden llegar a aparecer los planes solamente es para que ustedes paguen cuestionan la cuenta crean un genial y bueno mis primeros pasos todas las opciones para para trabajar desde ahí recuerden siempre que tienen el formato editable que es este y que no pueden visualizar por ejemplo voy a presentar les va a decir que van a van a ganar en modo borrador no hay ningún problema van a tener la opción que seguir editando y acá vamos a verlo es una previsualización para ver cómo va quedando ¿no? ahí está para seguir recorriéndolo tiene una de 15 plantillas con lo cual va a seguir pasando esa transición que tiene esta plantilla en particular fondos los que están con amarillo digamos son pagos no se puede utilizar pero después hay algunas opciones que por ejemplo esta que nos dan un fondo digamos tipo GIF para que trabajemos con los mismos binarios bueno elementos interactivos hay de todo tipo se pueden insertar como decíamos videos recursos mapas iconos formas líneas ilustraciones escenarios esto tiene simplemente tres opciones interesantes el resto son pagas son estas pero están buenas porque justamente están como animadas y demás bueno eso es todo recuerden siempre la opción de presentar y el modo de edición podemos cerrar y nuestro Genially va a estar ahí no olvidarse va a estar ahí para seguir siendo editado cuando querramos lo podemos haber hecho desde ahí pero cuando querramos directamente acá tienen para invitar a colaboradores es muy probable que puedan invitar a alguno pero no lo van a poder hacer en simultáneo cuando querramos compartir con descargar no no va a poder porque le está diciendo que es premium ¿no? cuando quieran compartir tiene esta opción el típico enlace de Genially que se puede pegar en cualquier lado no lo copia y se ha copiado satisfactoriamente se puede pegar en cualquier lado en un texto en un blog en otra aplicación en lo que sea se puede pegar en un Word para generar un hipervínculo por ejemplo se puede pegar el enlace común y corriente ¿no? en redes sociales en Facebook en todos lados y después si no están las opciones de insertar el código que es lo que les decía este es el código que ustedes pueden copiar ¿sí? y que lo pueden después pegar en un blog o en un aula virtual esas son las opciones para compartir si no siempre el enlace es la más común pero quizás ustedes quieran embeber la aplicación y que después se ponga también con una miniatura y la puedan linkear desde otras de otras plataformas bueno eso es todo por ahora suerte y ya vamos a seguir con Poplet para ver otras posibilidades de aplicación